...desde Chocolesa. Vamos a ver cómo están los precios para este fin de semana que se nos viene. Pablo, adelante. Es así, Tano. Muchas gracias. Y ya estamos aquí justamente en Chocolesa. Y díganme una cosa, ¿se quedan con el huevo de Pascua que tengo en mi mano? ¿Sí? Todo armadito, bien bonito. ¿O se quedan porque hoy en día me decían, están regalando huevos de Pascua o se está regalando también? Por ejemplo esto, chicos, miren. Chocolate en rama. Díganme con qué se quedan porque la verdad que no me puedo decidir todavía. Y yo creo que les pasa a todos, ¿no? Cuando uno ve el chocolate no sabe con qué quedarse. Y es lo que está sucediendo en este lugar. La cantidad de personas que han ingresado justo en este momento, Tano, son todos turistas. Están aprovechando ofertas, están mirando el chocolate, qué es lo que más conviene. Buscando su huevo de Pascua, ¿sí? Están todos buscando su huevo de Pascua por esta Semana Santa, ¿sí? Lo cierto es que el chocolate viene con aumento, lo veníamos diciendo. Entre 35 y 40% aproximadamente es lo que ha aumentado el chocolate. Esta es información que nos llega de todas las casas, todas las chocolaterías. Entre toda esta gente está Marcos Juárez, que es el propietario de Chocolesa. Bueno, se nos llenó el lugar. Hola, buen día, buen día a toda la audiencia. La verdad que sí, los televidentes se nos llenó, muy contentos, recibiendo muchos turistas ahora con Semana Santa. Así que cumpliendo con las expectativas esperadas. Bien, ¿40% aproximadamente el incremento del chocolate en este último tiempo? La verdad que sí, entre 35, 40, 45%. Se vio afectado no solamente por el dólar, aumento de combustible, todo. Pero bueno, como siempre digo, nosotros utilizamos una muy buena estrategia de compra de materia prima y eso hacemos que no sea tan fuerte el impacto. Marco, ¿qué es lo que más se lleva a la gente cuando viene justamente a este lugar? Y los turistas, lo que más se llevan son los que es alfajores, chocolate en rama, conitos. Y por supuesto que ahora en esta época también, digamos, los turistas jubilados siempre se llevan huevos de Pascua allá para cuando llegan les regalan a los nietos, todo. Así que... ¿Y cuáles son los valores? Porque aquí también se puede llevar huevo de Pascua o se puede llevar también en cantidad. ¿Cuánto sale ese huevo grande que estamos viendo en imágenes? El huevo que estamos viendo en imágenes es de 5,3 kilos aproximadamente. Ese sale 32 mil pesos. 32 mil. Ese para partir con 20 personas alrededor, más o menos. Sí, 20 personas y sobra un poquito. Sobra un poco. Sobra o para la cena o para repetir, pero bien, bien. Todo esto, digo, se lleva huevo también ahí por cantidad, se vende por cantidad y la gente compra para hacer huevos de Pascua. La gente se lleva por cantidad también, tenemos una lista mayorista que son para las empresas, compra por cantidad también cuando son muchas familias numerosas y este año también hemos hecho la opción para que ellos hagan los huevos de Pascua en casas, tenemos chocolate también para vender. Bien, Marco, todo esto tiene un proceso de elaboración y vamos a ver si nos podemos trasladar hasta el lugar, hasta justamente la fábrica. ¿Lleva mucho tiempo realizar el huevo de Pascua? ¿Son muchas las personas que trabajan haciendo justamente estos huevos? ¿Cómo se manejan? La verdad que no es que lleve mucho tiempo, tenemos dos procesos de elaboración, uno a máquina y otro seguimos manteniendo la forma artesanal, manual. Nosotros lo hemos dividido en dos, la parte de calle Coronel Díaz lo hacemos todo automatizado, los huevos son todas máquinas italianas y todavía en la planta calle Las Heras estamos haciendo en forma manual, sí tenemos casi todo el personal, los maestros chocolateros abocados haciendo huevos de Pascua, aunque ya en esta época ya la producción ya se hizo y ahora bueno, estamos esperando la venta fuerte. La pregunta que se hacen muchos, hoy en día qué es lo que conviene llevar, los precios ¿desde cuándo están hasta cuánto? Bien, hoy lo que conviene llevar generalmente es de acuerdo al bolsillo y de acuerdo al gusto de cada persona. Si son los, generalmente los abuelos o los tíos son los que llevan un huevito individual a cada uno de los sobrinos o algo, pero si no la familia, digamos tradicional para su casa llevan un huevo grande para romper y compartir en familia. Esos precios rondan, tenemos huevitos de 100 gramos, de 20 gramos a 120 pesos y el más grande que tenemos es el de 5 kilos 300, pero un tamaño que se lleva mucho es el de 90 gramos y el de 130 gramos. ¿Cuál están preparando ahí? Ahí están preparando, ese es el tamaño de 330 gramos, huevo de chocolate blanco. Ahí en este momento están poniendo el chocolate recién templado que está saliendo de esa máquina. El molde está frío, por eso que tiene el color. Ahí lo va mezclando un poquito para que el chocolate se vaya hiriendo a las paredes y y se va colocando en esta máquina que es una máquina robótica que se llama, que tiene cuatro brazos, son moldes imantados. Entonces se coloca en la máquina, va girando y eso va haciendo que el chocolate se pegue en el extremo del molde. Una vez que tiene un ratito de estar ahí, una vez que ya está pegado lo sacamos, le damos nuevamente un toquecito de frío y ya se despega y ya quedó el huevo terminado. ¿Y el huevo se pega tapa con tapa? Ahí en verdad ya sale el huevo listo. Esta máquina de hacer italiana, por ejemplo en Italia no se pone mucho la sorpresa dentro del huevo, sino que va dentro del vasito. Si no, eso es lo que hacemos nosotros, con un tubito caliente, se hace el agujerito, se coloca el relleno y se termina. Es un poquito más largo el proceso, pero bueno, para también nosotros tener las culturas y nuestras de acá, que está acostumbrada la gente con el huevito relleno. Estoy preguntando, Tano, en mi cabeza, mientras también Marcos me habla, ¿podríamos trabajar en este lugar, chicos? Porque la verdad que yo no, creo que no. No, bueno, tampoco se niegue tan rápidamente. Pablito, hago un intento, pero claro, el objetivo ahí es no comerse el chocolate, básicamente. La tentación es lo difícil de manejar, Pablo. Claro, la tentación totalmente, porque tenés que estar armando estos huevos de Pascua. ¿Y cómo hacés para no comer huevos de Pascua? Mirá, mirá, le voy a girar la cámara al camarógrafo para que enfoque acá lo que hay, justamente. Mirá. Se da vuelta y mirá lo que tiene, Tano. Bueno, decime cómo hacés con la tentación, ¿no? La verdad es que es muy difícil. Lo último que te pregunto, Marquito, respecto a las ventas, ¿cómo van hasta el momento, teniendo en cuenta, bueno, que se viene Semana Santa y ya estamos casi pisando Semana Santa? Bien, la verdad que siempre vienen de menor a mayor. Estamos esperando los días de más ventas, que por supuesto es mañana jueves, el viernes es bastante tranquilo, aunque nosotros tenemos las puertas abiertas, y el día de más ventas es el sábado, así que bueno, con muchas expectativas, hacia esos días, pero bueno, somos optimistas que van a andar bien. Marcos, muchas gracias por la entrevista. Un placer y felices Pascua para el estudio y para todos los mendocinos. Bueno, Pablo. Bueno, hasta allí la palabra de Marcos Juárez, ¿sí? Él es el propietario de Chocolesa, bueno, quien nos ha brindado información, precios, y bueno, habrá que tener en cuenta esto, y lo importante, Tano, es que hay bastante variedad en cuanto a los precios para poder comprar, ¿sí? Me quedo con esto, chico en manos, me lo pasa el camarógrafo, y no me lo quiere dar, no me lo quiere dar Gerardo Tejeda, pero bueno, ahí está, ahí se lo pude sacar. Muy bien, Pablo, gracias. Les llevo, chicos, se los prometo. Gracias a Marcos también por los chocolates y los huevos que va a mandar para todo el staff aquí de Ola Mendoza. Muchas gracias a Marcos, muy amables.